Yo creo que están en disputa modelos de lazo social, nos obliga a la situación, a formas de cooperación, poniéndonos, si no, contra la cara, las consecuencias concretas que estamos viendo, que es que cuando se desarman esas formas de cooperación, se expande el contagio y la muerte. Fíjate que en esos momentos, no es casual que en un momento en que todos salían a aplaudir, el contagio estaba muy controlado, digamos, ¿no? O sea, porque justamente había una hegemonía del cuidado. No todos se cuidaban, pero había una hegemonía de la lógica del cuidado. Cuando comienza a ganar la hegemonía el descuido, bueno, uno observa la consecuencia. Nosotros hemos aceptado y hemos naturalizado situaciones intolerables, digo, desde miles de personas viviendo en la calle, un nivel de desigualdad realmente absolutamente desconcertante, podríamos decir, absolutamente inaceptable. Y bueno, son cosas que hemos incorporado como parte de lo natural. Entonces, bueno, la pandemia se transforma en una más, en ese sentido, ¿no? En una barbaridad más a incorporar como parte de lo natural y de lo aceptable. Nos confundió mucho haber hecho una muy buena medida inicial. Pero era una medida. Y después faltaban otro montón de cosas. Y yo siento que, bueno, hicimos una... Es por eso, con la metáfora futbolística habría sido como, bueno, hicimos un golazo al minuto del partido. Entonces dijimos, ya está, no estaba ganado nada. El partido era dificilísimo. Había una cantidad de cuestiones que abordar, muy complejas, y creo que hubiese jugado un papel mejor transmitir esto. Era una situación particularmente difícil, lo es para cualquier lugar del mundo, y más para sociedades, con este nivel de asignamiento, con este nivel de desigualdad, con este nivel de destrucción del aparato estatal, del sistema de salud. Como que, bueno, estamos en ver cómo podemos ayudar a revertir esta desazón inicial, porque esto todavía no terminó y falta mucho. Gracias.